hola vamos a ver la aplicación para conga 1790 en cualquiera de sus tres versiones vital titanium y ultra bueno pues lo primero que haremos será descargarnos del app store la aplicación conga 1790 la instalamos y le damos a abrir y nos aparecerá una pantalla en la que debemos pulsar registrar y al pulsar registrar nos solicitará un correo electrónico la contraseña y la confirmación de contraseña y a continuación nos enviará un código de verificación a nuestro correo electrónico abrimos el correo electrónico tomamos nota del código de verificación y nos lo va a preguntar en la siguiente pantalla es muy importante que antes de comenzar con la vinculación de conga comprobemos que nuestro teléfono móvil está conectado a una wifi de 2,4 gigahercios no de 5 porque conga 1790 sólo se vincula a wifi de 2,4 bien pues ponemos el código de verificación y nos indica que todavía no hay robots vinculados pulsamos añadir un robot y a continuación mantenemos pulsados a la vez con el robot encendido el botón de inicio y de home hasta que la luz del símbolo wifi parpadee dependiendo del tipo de móvil que tengáis y de la configuración os puede preguntar si queremos permitir que conga 1790 acceda a la ubicación de este dispositivo si os aparece esta pantalla le dais a permitir y a continuación nos pedirá la contraseña de la red wifi y pondremos la contraseña y le vamos a siguiente y ya comenzará la vinculación habrá tres checks que se irán confirmando una vez confirmados ya nos aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación que es esta aparece un botón limpiar y unos iconos que os voy a ir explicando el primer icono que aparece el de la casita es la vuelta a casa si pulsamos alguna vez este botón conga si está limpiando regresará a la base de carga modo auto es el modo de limpieza automático limpiará y regresará a la base de carga aleatorio es un modo es un sistema de limpieza aleatorio en el que conga limpiará de una manera no tan ordenada en bordes hará los perímetros irá bordeando todas las paredes de la casa el modo puntual o modo espiral es para una limpieza exhaustiva en un punto posicionaremos conga donde queramos que haga esa limpieza exhaustiva que consiste en un diámetro de aproximadamente un metro y vuelve al punto de inicio en el modo habitación conga limpiará un área de aproximadamente dos por dos metros y el modo fregado para poner el depósito con agua y fregar por último tenemos el modo manual podremos dirigir conga a través de los cursores si pasamos al tercer icono el de normal es el de la potencia de succión podemos elegir no poner ninguna potencia de aspiración poner una potencia baja media o alta dependiendo de la necesidad de cada momento y el último icono de la parte superior es el del nivel de agua en el fregado que podemos regular en un nivel bajo medio o alto todo esto lo vemos desde la pantalla inicial estando en el apartado de control y pasamos al siguiente icono por la parte inferior nos encontramos con programación para programar una limpieza lo primero que haremos será seleccionar la hora en que queremos que conga salga a limpiar podremos repetir sólo una vez o poner los días de la semana en que queramos que conga vuelva a ejecutar esta limpieza elegiremos el modo el nivel de potencia de aspiración y en el caso de que vayamos a fregar el volumen de agua y por último en perfil tenemos la información del usuario la información de nuestro robot si pulsamos nos aparece el conga que tenemos vinculado con su nombre el modelo y el número de identificación también podemos activar un modo noche para que pongan nunca salga a limpiar en horario nocturno y usando el modo turbo en alfombras conga se pondrá en máxima potencia de aspiración cuando detecte una en esta pantalla de perfil también tenemos la pestaña para poder vincular los asistentes de voz virtuales alexa y google assistant las preguntas más frecuentes y nuestro soporte técnico en la pestaña anterior en la de actividad podemos ver el histórico de las limpiezas que conga ha ido realizando si tenéis cualquier duda con esta aplicación podéis poneros en contacto a través de cualquiera de nuestros canales y os la resolveremos